Papá, hoy voy a regalar dinero por cada pregunta que usted responda. Claro que sí. Pero necesitamos una personita. ¿Pero para qué más personas? Aquí estoy yo. ¡Ay! Papá, porque es que toca hacer preguntas a usted y a una persona. Déjamela, déjamelas a mí. Eso es de inteligencia, mamá. No, ¿qué inteligencia es eso? Buena, señora. Permiso. Señora, buena. César, sí, es pasado, mano. Mucho gusto, César. Oye, lo que pasa es que estamos haciendo preguntas y por cada respuesta que usted haga, estamos regalando 100 mil pesos. No sé si usted está interesada. Claro, claro que sí. Pero cálmese, cálmese. ¿Por qué le da rabia, cálmese? ¿Por qué no me pregunto a mí? Antes de empezar, ¿cómo te llamas? Maritza. Maritza, se llama Maritza para que usted sepa. Yo, papá, entonces... Bueno, ¿cuánto va a dar? Por cada respuesta que usted den, vamos a dar 100 mil pesos. ¿Con quién empezamos? ¿Con quién empezamos? Conmigo. Conmigo, yo soy su... Yo soy su papá. ¿Cómo? Pero empecen por mí. Porque las mujeres primero. Escuchen, ¿cómo? Las mujeres son primero. Bueno, vamos a empezar por ellas. ¿Por qué empezamos? Por mí. No, por las mujeres, papá. A ver, vamos a ver, por 100 mil pesos. ¿Cómo se hace una vuelta? Sencillo, sencillo. Yo también se... Miren. 100 mil, miren. 100 mil. Miren, 100 mil pesos. ¿Cómo se hace una vuelta? Yo también hice la vuelta, ¿por qué no me da plata a mí? Pero, papá, porque yo le estoy preguntando a ella. O sea, entiendo. Quien no sabe dar una vuelta es como... Usted. No, oigan. A ver, vamos por usted. A ver, vamos por usted. Pero hay que responder bien para que se gana el dinero. Vamos por usted. Un ciego pierde su cartera, pierde su carro y pierde su esposa. ¿Qué fue lo primero que perdió? La cartera. La cartera. La cartera. Pero, Cibio, no está respondiendo. ¿Cómo que no, César? La cartera. ¿Cómo quiere que yo le dé 100 mil pesos y usted no está respondiendo bien? César, mire. No, no. No. Es que no es inteligente. ¿Cómo? Mire, vuelve y le... No, vuelve. Otra vez, otra vez. Un ciego perdió su cartera, perdió su carro, perdió su esposa. ¿Qué fue lo primero que perdió? La cartera. La cartera. Él iba así. Él iba así. Mire, por ejemplo. Por ejemplo, que yo fuera... Mire, no encuentra la cartera. No, papá. ¿Y se acuerda que la dejó en la casa y se fue? ¿Usted cómo va a decir eso? ¿Usted cómo va a decir eso? Oye, yo sí le rinde, veo. Pero usted ya no está ciego, ¿sí ve? ¿Qué fue lo primero que perdió? La cartera. No, papá, está mal. ¿Cómo que no, César? No, está mal. Usted está mal, está mal. Deje hacer las cosas. ¿Cómo le voy a hacer la cartera, mano? No va a hacer eso. No, o sea... ¿Usted calla la boca que yo se me... No, no le diga, no le diga. No le diga. Ah, bueno, porque yo me la voy a ganar. Va usted. Ahora va ella, papá. Pero usted sale. Pero ya perdió su oportunidad, ya cálmese. Es sencillo. Es fácil. A ver, vamos por ella, vamos por ella. No, mano. A ver, si tengo 10 dólares en el bolsillo y se me cae 5, ¿por qué es? Porque mire, así, de porquillo roto, sencillo, se le salió. ¿Cómo? 100 mil pesos. ¡Bravo! Pues tampoco, se le sale, pues quedaron 500. No, si tengo 10 dólares y se me caen 5. Pues le quedaron 5 en el bolsillo. No, está bien. ¿Cómo es? ¿Por qué es? Mire, así se le salieron por aquí. Tenía el bolsillo roto, ¿sí? Se le roto, bravo. No, mano, gusto. Está bien. Pero ya, la señora está respondiendo. No, mano. Yo sí, miren. Usted, además, usted iba a pasar, no, ¿por qué me dio? Vamos por usted, vamos por usted. Vamos por usted, a ver. ¿Cómo se dice uno en inglés? ¡WAN! 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 Está bien, está bien. ¡WAN! Está bien. Ahora sígueme la plata. Pero cálmense, cálmense. Son 100 mil pesos. 100. Va a ganar los 50 mil, ¿no? Pero cálmense. ¿Cómo se dice uno en inglés? ¡WAN! ¿Y cómo se dice tres en inglés para que gane los 100 mil? ¡WAN! 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 No, pero sí, yo no le digo. ¡WAN! No le digo. ¿Por qué perdió? ¿Por qué perdió? ¿Cómo se dice tres en inglés? ¡WAN! 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 Pero sé cómo va a decir esa abogada, papá. ¿Usted le enseñaron inglés o qué? Acabas que yo no estuviera. ¿Qué? Yo no estuviera. Yo no sé quién le dijo que se decía tres en inglés. Uno, 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 uno se escribe en inglés, WAN. WAN, ajá. ¡WAN! 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 No me lo sé, Emilio. Pero debe ser pasado, César. Pero... ¡Debe ser pasado! Pero papá... Yo soy... Yo soy su papá, ayúdeme. O sea... Ayúdeme, ¿por qué le dio la plata a ella toda? Pero papá, venga. No, yo no puedo más. Pero el que esto aquí es, jugando y ganando con internet. Pero es que ella está respondiendo bien. Venga, venga. No, yo no puedo más. Venga, yo le respondo. Entonces una más fácil. A ver, una fácil para usted. Pero cálmese. Pero fácil, no. Es que mire, ya no le quedó plata. Pero si es que usted no le metaste y tú... Ya le dio la plata a toda ella. Mira. Vaya, usted ya tiene bastante. Vamos a hacer algo. Le voy a dar 200 mil pesos y responde bien. 200 mil pesos. Dale, 200 mil. Pero me lo da a mí. Sí, pero sí, responde bien. Va. ¿Y cómo? ¿Cómo se llama el carpintero que hizo el barril del Chavo del Ocho? ¡Ay! ¿Cómo se le ocurre a usted que me va a preguntar esa tontería a usted? ¿Yo qué voy a saber? Ni qué lana de tiempo estaba en la cabeza de mi papá. Ya los perdió. ¿Para qué quiere que le pregunte si no responde? ¿Para qué quiere? Denle toda la plata a ella. Vamos por 200. Vamos. Ay, Dios, señor. Vamos por 200. ¿Cómo camina un rengo? Ay, sencillo. ¿Cómo? Ay, Dios. Además, un rengo no camina así. ¿Cómo que no? ¿Caminas así? ¿Cómo camina un rengo? ¿Así? ¡Vamos! No, ella no sabe, César, muéstrame. No, 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 no. Ella es el pasado, no joda. No, 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 no. Yo necesito la plata, César. Pero la señora respondió bien. No se ha pasado. ¿Qué la conoce, esa plaga, usted? Pero, papá, ella está respondiendo bien. En la casa sí que le es de tragar. A la casa es llegar a buscar, ¿no? Le voy a cerrar la puerta. Su dono no me dio ni un peso a mí. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina